El hashtag Harvey Weinstein, les cuento que mañana un juez en Nueva York le incrementó la fianza de un millón de dólares esta mañana a cinco por supuesto mal manejo de su monitor electrónico del tobillo. El magnate asistió a la corte y mañana va a ser sometido a una cirugía de espalda. El próximo 6 de enero comenzaría su juicio en la Gran Manzana por cargos de violación y abuso sexual. Este caso fue el que desató ese movimiento MeToo que ahora ha logrado que muchísimas mujeres puedan hablar acerca de su experiencia y que muchísima gente pone enfrente el peso de la justicia. Y precisamente una de esas mujeres, la señorita Virginia, que ha salido en recientes informaciones y ha dicho que Weinstein la invitó a ella y también al príncipe Andrés, algo que desató una ola de críticas también por parte de la Casa Real Británica. Ya ha dicho en un comunicado que ella no se va a suicidar, pero que sin embargo está recibiendo muchísimas presiones para que no siga hablando. Así que ha querido alertar a la comunidad de que si algo le pasa, que ella quiere dejar claro que ella no se va a suicidar, no es su intención y que no quiere que pase absolutamente nada. Ellos dicen en esa entrevista que ella ha ido a varios medios de comunicación, que hay dos versiones de la verdad y que ella es la persona que está aportando esa verdad. Gracias por ver el video.